hola amigos como están enviando el saludo desde bolonia un lugar excelente para vivir bastante restaurante bastante empresa les cuento que también aquí muchas empresas rentan edificios y algunas casas que se han convertido en oficinas también se encuentran negocios además de los restaurantes se encuentran algunos hoteles también se encuentran empresas que brindan el servicio de paquetería nacional e internacional bueno les digo que es un buen lugar es un excelente lugar para vivir también les cuento que si hay casas que se alquilan hay casa apartamento si les voy a decir que es una de las zonas caras para vivir en este sector de bolonia los alquileres son caros pero si estás en una parte céntrica de managua donde están cerca todo tipo de negocios centros comerciales tenemos plaza las américas tenemos hoteles con plaza restaurante zona elegante de managua lógicamente pues por eso la renta o rentar habitaciones apartamentos o casas en este sector si pues tiene un costo bastante elevado pero para para aquellas personas pues que pueden hacerlo les recomiendo esta zona desde su canal nicaragüense también les quiero decir que se encuentra el centro comercial enorme como prismar se encuentra western unión la central de western unión aquí a la derecha si hoy si si éramos a la derecha en este vídeo si éramos tomado la derecha queda western unión y bueno hemos hecho un vídeo hemos hecho un vídeo donde pueden ustedes cambiar sus dólares a córdoba recomendamos un sector del calvario pero si hay muchas zonas que lo pueden hacer como por el vax carretera masaya vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo también este es otra zona que les voy a recomendar para aquellos que cambian dólares a córdoba aquellos que me han dicho que queremos llegar a nicaragua pero queremos saber dónde podemos cambiar o hacer bueno lo pueden hacer directamente en el banco lógicamente eso es lo que mejor les recomendaría pero bueno si quieren cambiarlo a un mejor precio sería algunos cambistas que están fuera por el sector del edificio va carretera masaya desde su canal nicaragüense aquí estamos en los semáforos semáforos llamados de el antiguo hospital militar desde nicaragua llevándote las imágenes al día de managua nicaragua y bueno ahí me están escribiendo me están escribiendo que quieren que hagamos un vídeo aguaslala pero bueno es un viaje lejísimo amigo de un viaje ultra lejísimo pero bueno no hay nada imposible no hay nada imposible estamos pensando la si hay que llevar una buena máquina porque si es un lugar que es bastante montañoso pero bueno vamos a pensarlo bien vamos a pensar bien ese viaje es un lugar precioso bonito guaslala y bueno vamos a vamos a ver si hacemos ese vídeo muy pronto aquellos que nos quieran apoyar escríbanos a nicaragüense canal arroba gmail.com para hacer ese viaje tenemos que ir en una buena máquina como esa que estamos viendo al lado derecho porque si es un viaje bastante largo bastante extenso desde su canal nicaragüense aquí estamos en la aquí estamos en la una de tisca para la izquierda ya tenemos varios vídeos varios vídeos tenemos y espero que lo vean espero que lo vean hasta aquí no más vamos a llegar hasta aquí no más vamos a llegar y bueno recuerden pues vamos a hacer ese viaje 238 kilómetros aproximadamente 5 horas 5 horas un viaje algo algo extenso algo extenso 5 horas 238 kilómetros de vida y 200 de venida imagínense ustedes bastante bastante recorrido pero bueno vale la pena claro que sí bueno amigos nos despedimos si tomamos a la derecha vamos hasta metro centro pero aquí no más nos quedamos aquí no más nos quedamos rodeando la laguna de tisca para nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde tenemos las mejores imágenes de nicaragua no